Justo hoy día estaba conversando con una cliente porque ella me contaba ¿Sabes qué? Mi mamá se siente como muy apenada, la veo con un poco de depresión Y le digo ¿Por qué? Y es que ella se siente como que ya sus nietos no la van a ver Como que ya no tiene las fuerzas Sí, le digo, eso se llama estrés Y así como los bebés, los niños, los adolescentes Y nosotros como adultos, pues los adultos mayores también sufren de estrés Estrés en los adultos mayores es el tema que hoy día vamos a tocar Soy Pamela Ruiz y de esta manera les doy la bienvenida a Esencias y Aromas Bueno, como les comentaba en la introducción, hoy día vamos a tocar el tema sobre el estrés en los ancianos O en los adultos mayores ¿Por qué? Porque yo como les comentaba, también ellos tienen diferentes estrés, o sea, estrés por diferentes motivos ¿Por qué? Porque tal vez sienten que el cuerpo ya no tiene la fuerza que antes La mente trabaja muy bien, pero tal vez se sienten un poco menos con los jóvenes Que tal vez las computadoras las trabajan más hábiles o más rápidos Y a veces todavía ellos no conocen mucho lo que es la computadora Porque ya no van a visitarlos los hijos Porque ellos tienen otras tareas con sus nietos, o sea, con sus hijos Porque se sienten que, bueno, ya se retiraron del trabajo Les queda mucho más tiempo por hacer Entonces, hay muchas maneras De hecho, hay especialistas que van tocando ese tema con los adultos mayores De cómo poder tener mayores actividades, incluso hay centros Pero también nosotros podemos apoyarlos desde el punto de vista de la aromaterapia Porque hay aceites esenciales que pueden ayudarlos a fortalecer todo el tema sanguíneo Para poder que estén más estimulados, con mayor energía Y poder hacer mayor cantidad de cosas Porque el hecho, y eso se los va a decir cualquier estudioso de la materia El tema de, por ejemplo, de salir de un trabajo O de retirarnos de un trabajo No implica que hemos sido, que somos descapacitados Sino que simplemente entramos a otra etapa Entonces, los aromas sí pueden ayudarnos Como les digo, a sentirse más estimulados, más energizados Cuando van las personas Yo siempre les recomiendo el agua de Hungría El agua de Hungría es una, o es tal vez considerada una agua histórica Porque fue la primera agua, o primer perfume que se hizo con alcohol En base de perfumes, un perfume con alcohol Y cuenta, y la historia es linda Porque se cuenta que la reina Elizabeth I de Hungría Y ella tenía ya la preocupación Pues es que se le venían los años Y que iba a dejar de ser tan bella como siempre lo había sido Cuenta la leyenda incluso De que todos los días el pueblo quería que ella saliera al balcón Para ver si era tan bella como había sido el día anterior Entonces, como estaba ya tan bella, que los años se le veía Se le venía Entonces, dice que se fue al bosque Se cuenta la leyenda Y, bueno, con todas sus penas Y se encuentra con un alquimista Y el alquimista le dice Yo te voy a dar una receta Para que la puedas trabajar Y vas a ver cómo te va a funcionar Y efectivamente, le dio una receta En base de un aceite esencial de romero Cascaritas de naranja Aceite esencial de pimienta Y ella, genial, lo comenzó a usar Dice que incluso ella, teniendo 72 años Se casó con un joven austriaco de 26 Interesantísima y súper romántica la historia El agua de Hungría Ustedes van a poderla encontrar en la aromatienda Esencias y aromas Donde nosotros tenemos, aparte del agua de Hungría N aceites Más de 120 aceites esenciales Para que ustedes se puedan Bueno, si son amantes de los aromas Poderlos disfrutar Tanto como yo Esses aromas Aquí les tengo un video sobre ellos ¡Gracias! 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 Fíjense que hay aceites esenciales Que nosotros podemos ir utilizando Pero con mucho cuidado Es lo que se llaman los aceites esenciales picantes Como el jengibre, la canela, la pimienta negra El clavo de olor, el alcanfor ¿Por qué les digo esto? Porque hay diferentes maneras de ir utilizándolo En los adultos mayores Por ejemplo Si nosotros tenemos algún tema frío Podemos utilizar un aceite esencial caliente Por ejemplo Los pies fríos Que es algo común Bueno, entonces nosotros podemos hacer Un aceitito de masaje En base de jengibre De jengibre En este caso Se lo puedo recomendar mejor jengibre Para nosotros en Lima Se le conoce más como kion Bueno, pero lo que sí hay que tener cuidado Es que deberíamos prepararlo al 1% Porque es picante Entonces, ¿a qué me refiero al 1%? Por ejemplo, si vamos a hacer 100 mililitros de aceite Utilizamos 99% Por ejemplo, si vamos a hacer 100 mililitros 99 mililitros de aceite base Y 1% del aceite esencial de jengibre No se preocupen Porque realmente Si ustedes van a comprar Alguna tienda especialista en aromaterapia El aromaterapeuta que los va a atender Va a poderle hacer la preparación De este producto O sea, de este aceite de masaje Como lo hacemos nosotros En la aromaterapia En la ciencia de aromas Porque siempre preguntamos ¿Por qué viene? ¿Cuál es la idea? ¿Qué producto quieren utilizar? Entonces, con eso nosotros vamos preparándolo Entonces, en este caso Podría ser un aceite de masaje al 1% Utilizando aceite esencial de jengibre ¿Qué es un aceite base? Un aceite base son los aceites portadores Son los aceites vegetales Que puede ser el aceite de jojoba El aceite de coco El girasol El sacha inchi Para quien está en Perú El aceite de oliva también Es buenísimo el aceite de oliva Lo que pasa es que el aceite de oliva A veces el aroma Tapa el aroma del aceite esencial Entonces, ahí lo que estaríamos más utilizando Como lo es en la aromaterapia Son los principios activos O las moléculas olfativas En este caso, si iba a ser Más a un trabajo tópico O sea, terapéutico a nivel pie Entonces, estaríamos utilizando Los principios activos Más no las moléculas olfativas Así que, en ese tema Hay que tener atención Por ejemplo, si estamos con un tema De bronquios Que también es un tema normal En los adultos mayores Como podríamos utilizar Eucalipto con menta Que es la clásica Por ejemplo, esa marca Viva por Uno Que le quiera hacer Publicidad Pero es una base De aceites esenciales De eucalipto con menta Pueden utilizar Mita a mita Y eso También les abre el pecho Hacer Hay unos baños Que también podemos hacer Para respirar directamente En una olla caliente Ponemos unas cuatro o cinco gotas De aceite esencial De menta O de eucalipto O dos de eucalipto Dos de menta Nos tapamos con una toalla Y aspiramos Y ese olor También nos puede ir Ayudando Bueno, en fin Hay un montón De aceites esenciales Y de posibilidades Que podemos ir utilizando Lo que sí les recomiendo Es de que cuando vayan A una tienda Donde vendan productos De aromaterapia Y quiera Que el aromaterapeuta Que les atienda Les haga la formulación Que les enseñen Cómo hacerlo después Pueden hacerlo Pero siempre y cuando Sea profesional Hay formulaciones Que hay que tener Mucha atención Así como La misma formulación De un adulto No se puede utilizar Para un niño Hay aceites esenciales Que pueden ser picantes Así que Con estas recomendaciones Yo ya me retiro Ya saben Los aromaterapeutas Profesionales Nosotros podemos Atenderlos En la aromatienda Esencias y aromas Soy Pamela Riz Para darles Mi saludo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!